...de trabajo que se viene llevando a cabo vía Congreso de Televisión, una retransmisión del día viernes de lo que fue este informe sobre los riesgos que afronta la línea 1 del Metro Lima y las acciones de prevención que se realizarán. Para pasar en estos momentos a la conferencia de prensa de Fuerza Popular que diera hace unos minutos en torno a esta reunión que han sostenido para tratar el tema de las bancadas que se formarían. Vamos a escuchar qué es lo que dicen entonces los congresistas de Fuerza Popular en torno a este tema y luego reunirse con técnicos y constitucionalistas. Adelante. Acabamos de finalizar hace unos minutos una reunión con la Comisión de Alto Nivel nombrada por el Presidente de la República para la reforma política. presidida por el señor Fernando Tuesta. En esta reunión, que ha sido una reunión muy profesional, muy abierta, se han tocado diferentes temas que son de interés por parte de la bancada de Fuerza Popular pero asimismo importantes para el país. primeramente, se ha tocado el tema de financiamiento de partidos políticos, se ha hablado también del voto preferencial, se ha hablado del transfugismo, se ha incluido en un tema importante que es el tema de la ventanilla única que hay que reforzarla y eso está a cargo de la OMP. Hemos pedido de avanzar en que en el tema de dádivas no debe existir ningún tipo de dádivas, ni siquiera un polo, absolutamente nada. Sobre el voto electrónico, consideramos que luego de ya los últimos procesos electorales donde se ha ido probando el voto electrónico, por parte nuestra no tenemos, tenemos mucha preocupación con el tema. Y lógicamente, esto consideramos como existe en diferentes países europeos, no debería existir en el Perú el voto electrónico. Bueno, hemos hablado también del distrito electoral que debía crearse para el extranjero, que es un tema que ya tiene un buen tiempo que se conversa y se debate acá en el Congreso y que consideramos que debe tomarse en consideración. Se ha hablado también de la inmunidad parlamentaria, que es otro punto importante del cual nosotros también tenemos inquietudes y que las hemos compartido y que lógicamente es un tema a tener en consideración. Y también la ilegalidad de partidos de fachada, partidos que tratan de utilizar vientres de alquiler, partidos políticos que están inscritos, no participan en las elecciones, partidos que participan en un proceso electoral, se retiran y que al final continúan con su inscripción. Son temas que consideramos que son de gravital importancia, se ha escuchado con atención, y como digo, ha habido un debate fructífero, positivo, siempre la bancada de Fuerza Popular estará abierta al diálogo. Y en ese sentido ha sido la reunión de esta mañana. Me han acompañado los congresistas que se encuentran conmigo en este momento. Y entre ellas, la congresista Luz Salgado, que es secretaria general de nuestro partido político Fuerza Popular. Sobre el tema que mencionó el transgreso de la acción que tienen, ayer se denunció la creación de la nueva bancada, y la exigencia que tienen esta nueva bancada de formar parte de las comisiones y que hay una reestructuración en este grupo de trabajo. ¿Cuáles son las estructuras que tienen y se han conversado sobre ese tema? Sí, nosotros hemos manifestado nuestra preocupación sobre el tema, en el sentido de que se dé cumplimiento estricto a la sentencia del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, en su considerándose la última sentencia, hace toda una condena a lo que refiere como transfugismo ilícito y transfugismo impropio. Y sí avala que un congresista pueda dejar su bancada única y exclusivamente por disidencia de conciencia debidamente justificado. Entonces son temas que se tienen que, al final, tener en consideración, cuando se está hablando sobre todo lo que es visualizar una mejor conducta política en el Perú con respecto a los partidos políticos, es un tema importantísimo y relacionado con el Congreso. No sé si Luz quiere... ¿Ahora sobre esta reposición de comisiones que también es trabajada para que por su parte de los grupos de trabajo? ¿Ustedes serán ahora? ¿Se espera a la otra y también... Mira, acá, sobre ese tema, sobre nuevas, vamos a decir, estos nuevos grupos, nosotros lo que estamos esperando es que se cumpla la sentencia y no que se mezcle transfugismo con disidencia. Eso por un lado. Y por otro lado, en relación a las comisiones, es un tema que se tiene que ver en Consejo Directivo. Buenos días. El reglamento dice que, respondiendo a tu pregunta, las comisiones tienen una duración de un año. Nosotros no tenemos ningún inconveniente que el mes de julio, lógicamente, se haga una nueva evaluación y los porcentajes que corresponden a cada una de las agrupaciones que se están creando. Lo que sí hemos dejado en claro con la comisión de alto nivel que preside el señor Fernando Tuesta es que los partidos tienen que reforzarse. No se tiene que perseguir que se desintegren, que se pulvericen. Imagínense ahora, de seis que empezamos, seis agrupaciones de bancada, ya vamos a hacer diez y no sé cuántas más. Entonces, eso no fortalece a la gobernabilidad, eso no fortalece a los partidos políticos y ellos también están conscientes de ese problema. No solamente van a constituir mayor gasto para el Congreso, porque son oficinas que tienes que acondicionar a nuevas bancadas, que el pueblo ni siquiera tiene idea cómo se han creado, porque no los eligió así, tienen que ponerle asesores, tienen que ponerles equipos. Y nosotros todo eso lo advertimos antes de que tomara su decisión el Tribunal Constitucional. Sin embargo, somos respetuosos y, como ha dicho nuestro vocero, todo aquello que esté contemplado dentro de la resolución, cómo se debe aplicar esta norma que ha provenido del Tribunal Constitucional, así lo vamos a hacer. También se han visto los temas de si es conveniente o no el voto preferencial. Este es un tema debatible. No nos oponemos. Le hemos pedido que si ellos tienen alguna propuesta para modificar las normas de financiamiento de los partidos políticos después de la ley que nosotros dimos, nos las hagan llegar. Por lo pronto ya nosotros hemos propuesto de que cero dádivas, o sea, los candidatos que vayan a hacer campaña, no es que van a entregar un polito ni un llavero, nada. Van a entregar su propuesta. Esa es la posición que nosotros hemos planteado. Sí, mira, ese pedido se volvió a hacer la semana pasada porque ya tenemos un buen tiempo esperando el cumplimiento del reglamento. y se hizo la solicitud en forma formal, como lo indica el reglamento, con las 10 firmas de congresistas que integran el Consejo Directivo y no hemos sido convocados. Y entonces es un tema que está pendiente y nos llama severamente la atención que el reglamento no se cumpla. Sí, mira, esa es una investigación que está en el Ministerio Público, lo está viendo el Chiclayo, y nosotros estamos expectantes sobre el tema. Es una investigación, como todas las investigaciones que deben seguir su curso, y lógicamente vamos a esperar los resultados de la misma. ¿En el BBB de la presidencia, ¿no es una pregunta? ¿Con la presidencia de la presidencia? ¿Hay dudas y dudas que se pongan en el curso? Mira, la posición que tenemos en ese momento es esa. O sea, el máximo respeto a todas las investigaciones que se tengan que hacer, que se hagan las investigaciones, lo tiene el Ministerio Público, no estamos en este momento para interferir dentro de esas investigaciones. En la línea de investigaciones, ¿qué opinión tiene sobre estos registros que se han dado en la ciudad de Guadalajara? ¿Dejá en el Shia, que aparentemente no estaría haciendo el tratamiento que ha sido aprobado y que es la razón por lo que no regresa al país? ¿En su cuenta que tiene la presidencia de la presidencia de la presidencia? Bueno, nuevamente, estamos frente a un proceso investigatorio que tiene su normativa, nosotros la respetamos, y en ese sentido no tenemos, vamos a decir, que obstruir algo que se piense de una manera u otra. Fuerza Popular en eso no tiene ninguna injerencia. Son hechos en los cuales se responde en forma individual. Y, lógicamente, es una investigación que está en curso y la tiene a su cargo la Fiscalía. ¿O otra advertencia debería regresarse en el caso de un tratamiento en teoría de los tratamientos? Mira, nuevamente, esa es una investigación donde nosotros no vamos a interferir ni vamos a dar opinión. Es una investigación que debe seguir su curso y que él mismo tendrá que responder como corresponde en un proceso penal. Las responsabilidades son netamente individuales. Bueno, la verdad que nosotros ni idea del tema, para comenzar. O sea, es un caso donde tendrá que responder la misma telefónica. Nosotros en esto, vamos a decir, creemos que ni siquiera se puede sospechar que nosotros podemos tener injerencia en una empresa privada, por favor. O sea, está bien que haya sospechas en el Perú, pero no de ese calibre. En el sentido de que nosotros nos hemos enterado de ese tema a través de los medios o a través del programa que lo presentó en absoluto. No tenemos ninguna relación de ningún tipo, menos de ese tipo, con una empresa privada, como en este caso, telefónica. ¿Se está en el canal? ¿Hay alguna denuncia que ha anunciado que ha sido imputado en el presidente de Pescava por este episodio de la presión de la empresa familiar? Sí, nuevamente, esa es una denuncia que hace la congresista Vilcatoma. Nosotros no tenemos tampoco conocimiento de la misma previamente y ella es la que tiene que sustentarla. Nosotros no tenemos... Vamos a decir, ella ha pedido su licencia de nuestro grupo político. Sí, mira, eso lo está viendo a la Comisión de Fiscalización. Entonces, ese es el tema. Muchas gracias. Gracias. Bueno, hoy día...